Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Pilar y pertenezco a Karol Academy. El día de hoy te enseñaré a hacer esta linda pulsera en la puntada espiga tubular. Vamos a utilizar cordón víbora de color rojo de un milímetro, hilo miyuki de color rojo, aguda mostacillera, rocalla de color rojo miyuki y tijera dragón. Siempre le digo colita al principio del hilo, entonces lo que voy a hacer es que voy a envolver tres veces en el dedo corazón y lo subo en el dedo anular. Voy a tomar cuatro rocallas, las coloco y voy de arriba hacia abajo, halo y presiono con mis dos dedos. Cuando lo tengo así, salí por acá abajo y voy a subir por esta. Sostengo y voy a meter otras dos, de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Acomodo meto de arriba hacia abajo voy a tomar otras dos, de arriba hacia abajo, vuelvo y repaso por esta última filita y esto lo voy a hacer seis veces. por aquí salí, entro por el otro lado salgo por aquí, meto por aquí y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y ya está la sexta. Sostengo un, dos, tres, cuatro, cinco y ya está la sexta. Esto es lo primero que voy a hacer, ahora lo voy a cerrar, ¿cómo lo voy a cerrar? voy a juntar y como salí por aquí tengo que entrar por acá, al lado izquierdo mío, ahí y me subo por donde, por la punta anterior aprieto y vuelvo y paso por aquí y voy a voltear mi tejido de esta manera. Me gusta trabajar a la, hacia la izquierda si ustedes se sienten más cómodas trabajando al lado derecho no hay problema. ¿Qué voy a hacer? voy a tomar dos rocallas y voy a tomar mi primera rocalla después de donde salí y voy a acomodarla de esta manera salgo por esto cojo otras dos y meto por esto acomodo y salgo por aquí esta bolsera es es punta repetitiva o sea que el nivel es podemos decir que es un nivel básico vamos a subir por aquí ¿cuál es la diferencia de aquí? como salí en esta zona de aquí y ya le di toda la vuelta ya no subo en una sino que tengo que subir en tengo que subir en dos siempre que termino la vuelta tengo que subir en dos esta es la primera vuelta vuelvo y cojo dos meto en una apenas y subo en esta para que se les facilite un poquito más el trabajo miren lo que voy a hacer cojo siempre dos voy a meter por aquí y voy a coger la siguiente de una vez y eso hace que el trabajo se agilice y acomodo aprieto para que las puntadas no vayan a quedar como separadas meto por aquí en esta última debo de subir dos acomodo giro mi trabajo cojo rocallas la meto por aquí y salgo por esto con esta puntada que podemos hacer podemos hacer aretes podemos hacer collares joker miren si ven que salí acá pero no no la metí por aquí entonces meto por aquí y repito meto por aquí y agarro la siguiente y acomodo ellas van quedando abiertas pero en la siguiente vuelta vuelven y se juntan esta es la última vuelta meto por aquí esta no la puedo meter acá ya les explico acomodo y yo me doy cuenta que no puedo meter una porque miren todo lo que se abre cierto entonces yo digo aquí como abre tanto hay que subir dedos y esto lo vamos a seguir repitiendo durante toda la pulsera de que largo vamos a tejer ustedes se pueden ir midiendo la pulsera la pulsera yo tengo por ejemplo una muñeca ancha entonces yo dejo yo la hago como de catorce centímetros y de un espacio casi de dos deditos o de dedo y medio para para poder hacer el broche entonces lo que yo hago es dejo yo mido así yo me la coloco y digo ah esa es ese es el ancho o el largo que quiero ahí ya me queda para poder hacer el nudo corredizo y vamos a seguir hasta que terminemos y en un ratito nos vemos para explicarles cómo cómo la terminamos vamos a hacer esta última vuelta recuerden cogerte a dos aprieto subo con dos vamos a tejer ya vamos a cerrarlo entonces como yo estoy tejiendo hacia el lado izquierdo porque se me acomoda mejor para poder cerrarlo lo voy a hacer hacia el otro lado o sea hacia el lado derecho cojo de a una aprieto subo cojo la siguiente siempre voy apretando y verifico si ya todas están agarradas en esta en esta le falta entonces lo agarro y miren lo que voy a hacer voy a bajar para esconder el hilo subo subo llego hasta acá dejo una colita y quemo subo ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer vamos a cortar el cordón víbora yo lo corto del largo de de mi mano hasta donde está el codo corto recomendación quemo un poquito las las puntas para que no se me vaya a ir cojo mi tubito lo abro y lo que voy a hacer es pasar el hilo el cordón víbora hasta el otro lado busco el centro y voy a coger voy a cortar otro pedazo del cordón del cordón recuerden quemo un poquito las puntas porque se desmecha y lo que voy a hacer es que voy a cruzar lo voy a coger con mi mano voy a cruzar voy a buscar el centro del nuevo hilo y voy a hacer un nudo normal busco que que quede como centradito aprieto y miren lo que voy a hacer mi hilo del lado derecho va a quedar por encima este hilo del lado izquierdo va a pasar por encima de esta cola y va a pasar por debajo y aprieto 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 ahora hago una C en mi lado izquierdo este hilo va a pasar por encima de este y va a pasar por debajo y luego por encima y luego por encima y ya lo aprieto y ahora lo hago al otro lado hago una P este hilo va a pasar por debajo y luego por aquí por el medio de estos dos aprieto y repito voy a cortar dejando una colita quemo van a tener cuidado y que no se vayan a quemar cuando hagan eso porque ya estoy como acostumbradita y aprieto ahora lo que voy a hacer es que aprieto aquí y aprieto acá y hago un nudo doble lo paso dos veces lo halo lo acomodo bonito corto este pedacitico para volverla a quemar y eso mismo vamos a hacer en la otra punta y esta es nuestra pulsera espero que hayas disfrutado de este video y recuerda suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos videos y sígueme en instagram como conejita guapi chao